Todo empezó en la hora del receso de la sección vespertina de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. Una disposición del Ministerio del Ramo hace posible que las habilidades y destrezas de quienes optaron por la especialización de turismo sean fortalecidas. Este es un proyecto que lo ha lanzado Zona 5 a nivel nacional. Este proyecto de pilas panas tiene como finalidad promover el desarrollo de las habilidades, destrezas y el talento de los estudiantes para que se involucren en las diferentes actividades, ya sean estas de canto, baile, teatro. Tener un momento para que ellos puedan exponer o se puedan distraer dentro de la institución, para que ellos vean que hay muchas actividades que puedan desarrollar con sus compañeros. Y de esa manera incentivar al apoyo, con esto estamos incentivando a la unión de los docentes, de los estudiantes, de todas las autoridades a nivel distrital y zonal. Esta integración de la comunidad educativa se la realiza todos los viernes en horas del receso. Las cualidades y destrezas de los estudiantes del perfil de información y comercialización turística de Otto Arosemena Gómez son expuestas en este espacio. Como usted puede ver, este viernes le tocó a la especialidad de información y comercialización turística. Las chicas no solamente tienen que adquirir sus conocimientos, sino que también tienen que demostrar sus cualidades, sus talentos que tienen ellas. Y que más le agradecemos al distrito y a la zonal que ha permitido que los viernes se haga esta concentración. Porque mire, de esta manera ellas pueden participar y desestrarse, porque todo es estudio, ¿no? Es parte de la formación de ellas. Como ellas saben de folclor, de música, de todo eso, hasta muchas de ellas cantan y usted ve que lo hacen muy bien. Culminado el receso, todos los estudiantes se reincorporaron a sus labores normales. Vicente Peso, Telemilagro.